¡Hola a todos! Yo soy NERD y para esta ilustración elegí un papel fabriano de 250 gramos llamado rosa espina, tiene 60% de algodón en su composición lo cual es ideal para realizar técnicas húmedas porque al tener un gramaje alto absorbe el agua de las acuarelas de mejor manera además además éste posee textura lo cual es asombroso, that's amazing ¿no? Es importante decir que fabriano es una empresa con muchos años de historia, ondas funcionan desde la mitad del siglo 8, muchos años, estoy realmente chuk. El origen de este papel proviene de técnicas adeas, a diferencia de la mayoría de los papeles que se hacían en ese entonces que provienen de técnicas asiáticas, chinas, japonesas. No grabé el boceto ni la línea de nuevo, realmente me gusta dibujar acostado. God, hasta puedo pintar con acuarela acostado, but no puedo grabar de esta forma. Una lástima en verdad, o sea sería ideal poder grabar y pintar y todo acostado, soy demasiado flojo. Para este dibujo utilicé las acuarelas Pentel de siempre. A estas alturas me siento embajador de la marca, pero realmente ellos no me conocen. Señor Pentel, si ve esto, call me. El sábado por la noche estuve con mi hermana viendo To All The Boys I Still Love You, la cual está dirigida por Mitchell y se estrenó el 12 de febrero del 2020. La primera película es mala, estoy de acuerdo con la mayoría, but tenía la leve ilusión que iba a mejorar un poco en su secuela. Resumen pequeño de la primera parte. Está esta tipa asiática que escribió cartas a todos los enamoramientos que ha tenido. Dios sabe que si yo hiciera eso me faltaría papel. La hermana de esta tipa, menor por cierto, los envió a cada uno de los chicos a los cuales iba dirigida la carta. Y esto de por sí es muy raro, porque algunas las escribió cuando tenía, no sé, como 5 años y la dirección de estos chicos sigue siendo la misma por alguna razón. Todo muy conveniente, ¿no? El punto es que la asiática finge ser la novia de un tipo horrible llamado Pete, para luego enamorarse de verdad y terminar la película con un beso, vivieron felices para siempre. Cuando empieza la parte 2, es decir, esta película de la cual vamos a hablar, han transcurrido a lo sumo una semana y ella está flotando en una nube de amor. Nube de amor más grande que su cerebro, al parecer, solo digo. Lara Jim es demasiado tóxica, tiene una idea del amor muy idealizada que me sorprende. Está bien pensar en el amor como en algo rosado, lleno de corazones. Pero dude boy, tienes como 17 años y no puedo creer que siga pensando que las cosas son así. Está bien que nunca ha tenido una relación, pero no. Si tuviera 12 o 14 podría entender su fanatismo por el romance, creo. Lo que más me causa como conflicto de esta película, que es que yo ya tengo 22. Entonces yo cuando veo esta película, veo a Lara Jim como alguien de mi edad, como alguien que tiene 22 años y que está actuando como una morra de 15. Y es como, no sé, se me hace como muy extraño. Y ahora entiendo qué tan raro es, no sé, a la gente mayor, ver a jóvenes adultos haciendo el papel como adolescentes estúpidos, no sé, es muy extraño. Hay una escena donde la morrita va a ayudar a una casa de ancianos y es la única de toda su secundaria que decide hacer tal actividad, porque el resto, normales, la considera una actividad muy fome. Pero ella la elige, porque ella es demasiado diferente al canon de adolescente gringa. ¿Really? Y sorpresa, ocurre el primer plot de la historia, porque llega John Ambrose, al cual le había escrito una carta y él la había recibido en la MOOC pasada. Este hombre que viene de otra escuela y decide elegir el mismo sitio para hacer su servicio comunitario, creo, que todos los adolescentes normales rechazaron. Y al verlo, la tóxica de la Lara Jim hace una de las escenas más estúpidas que he visto en alguna película romántica, en la cual se sorprende tanto de ver a John Ambrose que bota una fuente con dulces. ¿Guay? Se supone que tiene novio y que está completamente enamorada, ¿no? Ok, y para terminar de exagerar aún más las cosas, se cae con estos mismos dulces y al mostrar esto, la película se vuelve sumamente realista, porque es aquí donde buscan que la audiencia enfatice con Lara Jim al demostrar que ella también es torpe frente a otros hombres. ¡No! Pero aquí viene otro hecho muy realista, el tipo sabía cómo examinar a alguien que podría haber tenido una contusión. ¿Me explicas qué tantas coincidencias vamos a ver en esta película? Se los adelanto, sí, spoiler, hay demasiadas. A veces me gustaría que mi novio sea más anónimo, cito a Lara Jim, ¿what? Esta tipa lo conocía de antes de ser pareja y sabía qué tan popular o no era este tipo. So, me parece tonto pretender algo de alguien que sabes que no tendrás, onda Peter. Siempre ha sido popular, porque uno era novio de una de las chicas más guapas de su liceo y dos es capitán, creo, o juega por lo menos en el equipo de su liceo. Se supone que al momento de estar en una relación con alguien, lo medio aceptas como es, y no lo estás criticando a la semana de estar saliendo a la semana. Las relaciones funcionan así, ¿no? ¿O soy yo que no entiende nada del amor? Maybe, I don't know. La ropa de Lara Jim es extraña, onda me gusta su estilo, me encanta de hecho. Siempre he pensado que la combinación de falda con abrigo se ve bastante cute y elegante, y de hecho me gustaría dibujar mujeres con la ropa de Lara Jim, me parece súper estéticamente lindo. Bat Bat, en el contexto climático de las escenas, su ropa no suele encajar, para nada, porque cuando todas las personas que se encuentran a su alrededor están vestidas con ropas ligeras, onda de verano o primavera, como poleras, suéter delgados, ella va vestida con abrigos. ¿Está bien esto? ¿Las coreanas tienen más frío de lo normal? Pero claro, al final de la película, cuando está en el baile con un vestido de cenicienta, sale al jardín en donde está nevando, hay nieve en el pasto y ella se acuesta, y hace ángeles de nieve y no siente frío. Entonces es como una incongruencia en realidad de la película que yo no entiendo muy bien. Ya ahora que mencioné la cenicienta, me acordé que Lara Jim, o la actriz mejor dicho que hace de Lara Jim, dice que ella como asiática nunca ha tenido como una princesa asiática con la cual sentirse identificada. Entonces este papel, puntualmente esta escena cuando ella va bajando las escaleras con este vestido de cenicienta, la hizo sentir como muy emocionada porque ella se sentía la cenicienta asiática y así se volvería un modelo a seguir para las futuras generaciones asiáticas que vivían en Estados Unidos o en el mundo. Y aquí yo tengo un conflicto, o sea Lara Jim no es un modelo a seguir para nadie, por favor, nadie siga sus actitudes, por favor. Esta mujer nos lee la carta que le escribió a Yom, y que de Shook. Tenía 12 años y ya le estaba profetizando su amor. Pero lo peor es que le toma importancia esa carta tonta que escribió hace 4 años atrás. Yo a los 12 años aún no pensaba en decirle a alguien que lo amaba y mucho menos escribía al respecto. Porque Dud, no sabía lo que era el amor y por ende no usaba esa palabra. Es decir, yo jamás a esa edad dije, hoy estoy tan enamorado de ti. O escribía en mis cuadernos college con cuadrícula. Yo estoy tan enamorado de tal. No, eso no pasa porque uno es chico y está pensando como en otras cosas que en el amor. No sé, yo quizás estaba pensando en dibujo lo más probable, en pelear con mi hermana, no sé. Todo esto es muy extraño. Pero filo, pongámonos en contexto. Si alguien, quien sea, me trae una carta que yo haya escrito hace más de 2 años, lo más probable es que me dé vergüenza. Obvio, porque quizás qué tontera escribí. Pero no le tomaría importancia. Onda, somos humanos, cambiamos cada 5 minutos, no sé. Su intensidad no es normal. Y ojo, que lo dice alguien que es súper intenso en su día a día. Ojo. Quiero creer que no todos pensamos como ella, Onda en cadenas sucesivas de acontecimientos negativos e inseguridades, cuando deberíamos estar disfrutando el momento del amor realmente. Para eso, es mejor quedarse solo, ¿no? No puedes pensar en las acciones que hacía tu pololo antes de estar contigo, porque no es compatible con tu salud mental. Todos llevamos un historial en la espalda. Y sinceramente, no me interesa qué es lo que hizo o cómo lo hizo con sus exparejas, porque al final y al cabo, lo que me interesa es su actitud actual y lo que está haciendo por nuestra relación. Dígame, ¿todos pensamos así, cierto? ¿O soy yo el que está siendo radicalmente injusto con la pobre, indefensa y asiática Sarajim? Y lo de asiática no lo digo, como un insulto. Cabe destacar, acá hay una persona que le gusta mucho la cultura asiática, así que no lo tomen como un insulto. La situación en que Lara, ella solita, con todos sus sentimientos, 10 de 10, hizo pasar a Yum con su novio Pete, me parece increíblemente incómoda. Y me refiero a esta escena cuando van a desenterrar como una cápsula del tiempo que enterraron muchos años atrás y se juntan con una casa del árbol. No entiendo por qué no dijo que Pete era su novio, sobre todo porque está muy enamorada de él, o eso es lo que te intentan poner en el minuto número uno de la película. En estos minutos, en estos minutos, resaltan qué tan tóxica puede ser esta mujer. ¿Tanto cuesta decir la verdad? solo tenía que poner sus límites normales y claro, onda acercarse al tipo y decirle hola a Yum, somos amigos, porque yo tengo un novio y se llama Pete. Sí, Pete, tu amigo, el que tú conoces de hace muchos años atrás y yo también. No es tan difícil, es súper fácil. En una escena, Lara llega a reclamarle a su novio y le dice con todas sus letras lo siguiente, cito, manual de novias. ¿Qué significa eso? I don't know. Le pregunté a mi hermana que es un manual de novias, ella tampoco supo responderme, no sé. ¿Ustedes saben lo que es un manual de novias? Por favor, compartanmelo aquí abajo. Esperen, la discusión que tuvieron antes del partido de Pete en presencia de todos afuera del autobús me parece demasiado tonta. Eran mentiras, sí. Pero insignificante, igual no eran como algo tan relevante. Aunque debo admitir que quedé chuk al saber que él en la película 1 estaba esperando a su ex novia en el jacuzzi y no a la asiática. Esto es demasiado heavy. Y esto es el punto clave, ya que en el jacuzzi Pete se dio cuenta que la quería a ella. Admito que lo más probable es que yo igual hubiera hecho un escándalo por esto. Onda Pete estaba allí esperando, vio llegar a Lara y no fue capaz de echarla o decirle que estaba esperando a alguien más. Persona que miente 1, miente 2. Ahí lo dejo Lara Jean. Yo que tú, pienso nuevamente en el sentido de tu relación. El montaje que le realizaron a Lara, estando triste, en donde se levanta, se lava los dientes, camina por los pasillos del liceo y entra a la sala de clases, me pareció muy dramático. Y no sé por qué, generalmente estos montajes me gustan como, oh, I'm feeling so sad. Pero en este punto de la historia como que no sentí que encajara bien. O yo no me sentí identificado realmente. Maybe entendería su corazón roto si no fuera porque se confundía la semana de estar de novios con el nuevo morrito que la quería y que tocaba música y que sabía de medicina, etc. Mira, me cuesta creer en la existencia de este amor. Eso es todo, ahí se los dejo. Yo aquí amor real no veo. Porque si tú estás enamorada y llevas una semana, se supone que la semana todavía tú tienes el hype del amor y que de repente aparezca un tipo salido de tu infancia y te confunda es como, mmm, muy extraño. Si me preguntan, nadie lo ha hecho, pero siento que John es, por mucho, un mejor partido para Lara. Y me da rabia que juegue con él, onda llevando siempre más allá el coqueteo constante innecesariamente. Miren, estuve deprimida 5 minutos de película. Va al baile que realizó en este hogar de ancianos, coquetea con John, es feliz porque se le ve feliz. O sea, ella se ríe de la película. Bat, cuando lo besa, ¿se da cuenta que realmente ama al tipo por el cual estaba deprimida hace 5 minutos? No entiendo por qué complica todo innecesariamente. Y una escena que dura 2 minutos, los cuales podrían ser eliminados de la película sin afectar realmente a la trama ni a nada en verdad, aunque más que 2 minutos siento que dura 1, es cuando habla con la ex de Pete. ¿Cuál es el objetivo? ¿Demostrar que la dulce Lara, si era buena mujer, dejar un mensaje feminista en donde 2 mujeres se apoyan entre sí y jamás se volverán a pelear por un hombre? ¿Really? Y además lo más heavy es que esta tipa súper popular y exitosa al final le dice No, es que yo te tenía celos a ti o algo así. Yo como, mmm, ¿por qué? ¿Por qué a Lara? ¿Qué pasa? Jamás le digan a alguien, rompeme el corazón en mil pedazos. Por favor, eso no está bien, el amor no debería doler, o quizás sí, pero no de esa forma, no sé. Si te rompen el corazón, ya valiste, es algo que sucede debido a las circunstancias de la vida. Se los digo, el amor no es para siempre. Pero no le digan a nadie algo así. Le estás otorgando un permiso innecesario a alguien externo. Por favor, cuiden sus corazones. Sus corazones también son un camino a la salud mental. Por favor. Y evidentemente, como todas las películas, tuvieron un final feliz. En donde se aman, en donde la nieve había desaparecido en menos de una noche. O sea, Tipín 10 estaba nevando y después al amanecer como 6 de la mañana ya no había nada de nieve y ni siquiera estaba como mojado el suelo. No sé, muy película Disney y todo esto. Y lo más heavy es que cuando se besan, flotan por los techos. Yes, escucharon bien. Flotaban por los techos. Si pienso en esto, puede que el director quisiera retratar una metáfora o representar una metáfora en la cual al besar a la persona que amas, sientes que flotas. But this agrega un tono subrealista a la película que nunca antes había visto. Si analizamos la temática de la película número 1 y la película número 2, es súper seria o como súper realista y se siente como algo que podría pasarnos en un mundo igual medio extraño, pero pasarnos, ¿cachai? Como vivir lo que está viviendo Lara. Pero el hecho de mostrar una escena donde al besar se flotan por los aires es como... Mmm... ¿Algo no me calza? Pareciera que odio la película, pero realmente no. Seamos honestos, me reí bastante al verla. Porque nunca me la tomé como algo serio. Onda, siempre estábamos con mi hermana comentando lo tóxica que era Lara. Era como... Oye, ¿pero cómo dice eso? No, mentira, no te creo. ¿Pero por qué Lara está así vestida? No... Así estuve toda la película, pero me reí bastante. Es muy disfrutable, así que véanla si quieren. Y hay dos escenas de la película que me gustaron harto. Que yo cuando las vi dije... Mentira. La primera es la secuencia cuando se cocinan los platos de comida asiática. Los cuales están enfocados de una perspectiva superior, desde arriba. No sé, siento que son muy satisfactorias de ver. Y sobre todo cuando muestran después los platos vacíos. No sé, toda esa secuencia de platos me parece muy linda. Y dos, secuencia también de Lara cocinando unos pasteles rellenos con algo. Una salsa, no sé. También está enfocada desde arriba. Pero esta escena se me mata porque Lara hace como 20.000 pastelitos. Y al final a Pete solo le entrega uno por San Valentín. Y es como... ¿Por qué no le diste más? Lo otro. La paleta de colores de esta película me sorprendió. Porque en varias escenas utilizan el contraste de los colores complementarios. Lo cual visualmente la hace muy orgánica. Y muy disfrutable. O sea, yo la estaba viendo. Y decía, oh mira, está el amarillo y está el azul. Contrasta en heavy y se ve bacán. But, esto se ve opacado por el filtro que tiene toda la película. Es raro. Quizás donde está dirigido a un público infantil adolescente. Pero, ¿conocen ese efecto de belleza que tienen algunas cámaras de teléfono que te suavizan como los matices de la piel? Y de hecho, como que hasta las arrugas las borran. Bueno, eso tiene la película. Y los colores están un poco saturados. Entonces, es como extraño el filtro que tiene realmente la película. No sé. Hay un dato chistoso de toda esta película. Que el actor que hace a John Ambrose al final de la primera película. Porque sale como en la escena post-crédito, creo. Y el tipo es rubio, alto, blanco. De hecho, si tú buscas en Google John Ambrose, de todos los chicos que me enamoré. Te va a salir la foto del tipo de la primera película. Este rubio, alto. Y en esta película, en la segunda parte, cuando aparece John Ambrose, el actor es totalmente diferente. Ponen a alguien de piel morena y de baja estatura. Y lo peor de todo, es que esto pasa completamente desapercibido. O sea, si tú no estás muy atento, como con la película anterior y ya igual se estrenó hace una y otras. Entonces, es muy fácil olvidar este detalle. Porque John Ambrose aparece en un minuto de película, en la primera. Entonces, pasa completamente desapercibido. Y es porque esta película sí misma no se toma en serio. So, la audiencia tampoco lo hace. O al menos yo no me la tomé para nada en serio. Y por eso creo que la disfruté tanto. Sí, de hecho, cuando la estaba viendo dije, ¿podría hablar de esta película? Después fue como, no, mejor no. Y ya cuando iba en la mitad dije, no, tengo que hablar de esta película. Y me traje el portátil y empecé a escribir como idea suelta de lo que pensaba de la película. No sé. Y estas películas están basadas en libros. Libros que fueron so popular hace algunos años. Yo antes veía la comunidad de Booktook acá en YouTube. En la cual mucha gente que yo seguía hablaba de este libro. Y como que lo recomendaba. Y que era una historia como nueva de romance. Yo no sé acá qué tanta diferencia hay entre los libros y la película. Pero solo con ver la película ya no tengo ganas de leer estos libros. Porque ahora estoy leyendo libros completamente diferentes. Ya no tan juveniles rosa. Y a mí tampoco nunca me gustó mucho el romance. Y lo más heavy es que Netflix acaba de anunciar que ya tienen grabada la tercera parte. Y yo, ¿qué? Grabaste la tercera parte sin siquiera saber si la segunda va a gustar. Ahí lo dejo. Pero lo más probable es que igual lo vea. O sea, que igual vea la tercera parte. Porque quiero saber qué va a pasar con la tóxica de Lara Jean. Y espero que se quede soltera. Sorry. Hablemos de la ilustración. Esta ilustración posee dos sentimientos extraños. Depende de la manera que se vea. Primero, debemos enfocarnos en los colores pasteles y claros que utilicé. Haciendo degradaciones de tonos. Los cuales transmiten tranquilidad, comodidad e incluso amor entre las dos personas que se encuentran insertas en la imagen. Pero, segundo, debemos enfocarnos en el rostro del tipo de la izquierda. El cual se siente agobiado de la persona que tiene al frente. Hasta triste de estar en pareja. Y el otro dato como importante es que sus piernas están cruzadas. Lo cual simboliza una conexión metafórica de su relación. O como del amor que ellos sienten. Y eso pasa muchas veces. O quizás a mí me ha pasado demasiado onda en querer estar con ese alguien a quien quieres. Pero, una vez que están juntos en la misma habitación, a veces estar juntos te agobia su presencia. Y preferirías estar solo en tu casa dibujando o haciendo algo de tu interés. Eso pasa muchas veces. El tipo que está de lado, o sea, el que está de la mano derecha, fue un desafío. Primero, la pose no la logré. Así que tuve que pintar el suéter negro para disimular un poco las líneas que me había equivocado. Aunque sea un poquito. Porque hay un error heavy de proporciones. Y quizás sea porque nunca tomé una foto de referencia para él. Porque sus piernas están mirando hacia el frente. Y su torso está mirando hacia la ventana. O sea, hacia el lado opuesto. Entonces, no. No lo logré. Esto me ayudó igual para transmitir la mayor emocionalidad. Ya que ambos tipos llevan suéter negros. Lo cual representa la conexión existente entre ambos. Y insisto. Es muy complicado para mí hacer ilustraciones con dos personajes incluidos en escena. Porque durante mucho tiempo me he dedicado a dibujar a personajes individuales como solistas. Y me cuesta demasiado dibujar a dos personas. Porque hay que cuidar la proporción de cuerpo de estas dos personas con respecto al otro. Y sobre todo porque te demora ir más también al momento de pintar. Porque yo antes pintaba mi fondo, mi personaje, listo. En cambio ahora no. Ahora sí o sí tengo que pintar mi fondo, mi personaje, mi otro personaje. No sé. Es un trabajo más largo. Y eso es todo por el video de hoy. Comenten acá abajo qué piensan de Lara Jean. ¿Alguien más siente que es terriblemente tóxica? ¿Y qué les pareció la ilustración? Aquí les dejo mis redes sociales, Instagram, para que vean el resultado final de esta ilustración en HD. Y TikTok para que vean mis ilustraciones digitales. Donde subo videítos y con canciones del minuto que me estén gustando. Denle like si les gustó este video, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Bye, XOXO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!